Muy buenas, soy ElGamerOchentero y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de esta guía del Zelda Link to the Past. Venga, vamos con la séptima parte de la guía. Y si recordáis el vídeo anterior donde nos pasemos el palacio del pantano, el segundo palacio del mundo oscuro, hoy lo que vamos a hacer va a ser pasarnos el tercero. Estamos en el bosque de osamentas, que es el homólogo al bosque perdido del mundo de la luz. Pero que no os abrume el tamaño, es muy, 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 dejadme que diga otra vez, muy corto. Ya veréis que es, vamos, 10 minutos de mazmorra si llegan, ¿vale? O sea, por mucho que sea todo el bosque, nada, no os preocupéis. Vamos a entrar por aquí, venga, empezamos. Nada más empezar, me daño en bombos y vamos a dar rienda suelta al fuego porque estos enemigos son bastante durillos, sobre todo las momias. Entonces, vigilar con la mano porque la mano cuando cae, si os atrapa, os llevará al principio de la mazmorra y deberéis volver a repetir todo. Así que, cuando oigáis que cae, apartaos. Vale, apartamos los esqueletos. Mira, ya tenemos la llave de la mazmorra, fíjate que rápido. Venga, espejo mágico y volvemos al principio. Salimos y ahora me equipo las bombas para evitar sustos. Sí, porque el botón es muy traicionero y si lo pulsas, pues en este caso volvería al monte de la luz. Y no es plan. Nos dejamos caer en este agujero. Esquivamos el mechito. Y ponemos una bomba en la pared. Aquí parece que no podáis pasar, pero sí. Fijaos, si os arrampláis a la pared, podéis pasar por donde queráis. Tiramos la palanca. Y esto explota. Vigilar con los gusanitos porque aquí tenemos el cofre grande y la varita de fuego. Fíjate, puedes lanzar fuego. Cuida tu nivel de magia. Vale, pues ahora, con el gancho, pasamos a otro lado y salimos. Volvemos a estar fuera. Pero ahora con la varita de fuego. Pues donde vamos, ya puedes hacer jefe. Sí, tal cual lo oís. Rápido, eh. ¿Dónde está el jefe? Pues mirad. Nos volvemos a meter por aquí. Pasamos la puerta. Pasamos esta puerta de aquí. Llegamos hasta el final. Cogemos esta llave. Vigilar la mano que nos coja. Y salimos por aquí. Esquivamos los bichos. Ahora sí, me equipo la varita de fuego. Y veis esta especie de hormiga. Se quema y se abre la boca. Entramos dentro. Los gusanos, fuera. Abrimos la puerta. Aquí vamos a pasar. Vigilad. La mano. Pasamos en diagonal. Nos metemos por aquí y aquí. Vamos a usar otro medallón bombos. Porque estos bichos. Lo he dicho. Las momias. Cuesta mucho de vencer. Pero bueno, no importa. El poder mágico. Porque aquí nos dan bastante. Así que... Vamos a... Coger la lámpara. Porque ahora la idea es alumbrar. Vale, y ahora... El que queda. Aquí rápido. Pasad por aquí. Aquí esperad a... A que Link recupere su forma. Vaya, me han tenido que dar. Y yo ahora me he tenido que pinchar. Vale, la llave la tiene la momia. Lo que pasa es que no... No me interesa gastar poder mágico. Porque lo quiero gastar con el jefe. Cojo la mano. Vale. Y aquí está ya el hueco hacia el jefe. Recupero poder mágico. Y nos tiramos. Y nos tiramos. Nos equipamos la varita de fuego. Porque con la varita es... Muy rápido. Bueno, vigilar la vida. Porque aquí ya veis... Que se mueve todo. Bueno, menos mal que tengo hadas. Y ahora me van a curar. Y si os quedáis sin poder mágico para la varita... Pues... Espadazo limpio. Vale. Bueno. Otra más. Ya son dos. Ya está. Venga. Pues mira. Ya está. La tercera... Princesa rescatada. ¿Era o no era rápido? Link. Gracias a ti... Puedo escapar de las garras de los monstruos. Gracias. ¿Conoces la profecía del gran cataclismo? Este es el momento de escucharla. Si una persona que tiene corazón malvado coge la refuerza... Un héroe aparecerá. Y luchará contra la persona que empezó el gran cataclismo. Si el mal destruye al héroe... Nada podrá salvarnos de su maléfico reino. Solo uno de los descendientes de los caballeros de Hyrule... Que protegiera una realeza de Hylia... Puede ser un héroe. Tú llevas su sangre, ¿no? Entonces... Rescata a Zelda. ¿Lo entiendes? Sí. Que el camino del héroe te guíe hasta dar tu fuerza. Venga. Venga, pues... Tercer... Palacio... Pasado. Ahora volvemos tras nuestros pasos. Y antes de ir al cuarto palacio... Como siempre, vamos a hacer cositas. Vamos a buscar más trozos de corazón. ¿Qué hay más? ¡Oh! Este es nuevo. Venga, salimos de aquí. Ya volvemos a estar a... Al mapa mundi. Vamos a ir a la zona del cementerio. Pero de aquí del bosque hay del mundo oscuro. ¿Vale? Esta es la que es la zona de la iglesia. Y este es el cementerio. Entonces... Mirad. Estas escleras de aquí... Aquí no hay nada. Pero, ¿qué pasa? Que esto es... Candidato de que en el otro lado haya algo. Y efectivamente... Aquí hay una cueva que al entrar... Mirad. Muchos corazones. Vale. Me parece bien. Pero... Aquí hay una grieta. En la... Pared. Que al romperla, pues... Un trozo más que... Provoca que nos den un corazón más. Venga. Volvemos. Pero no vamos a ir muy lejos. Concretamente nos quedamos por aquí. Vale. Aquí no hay nada. A priori. Pero... Si volvemos al mundo de la luz... Mirad. Es una lápida que parece... Como la del otro día. Pero... Esta no se puede empujar. Para moverla... Tienes que correr hacia ella. Y entonces... ¿Qué hay aquí? Una cosa muy, muy, muy... Buena. Mirad. Es la capa mágica. Mientras la lleves puesta... Serás invisible. Pero gastas magia. Vale. Esto por una banda. Entonces... Vamos a ir ahora... A... No quería ir a ningún lado. A ver si puedo volver. Vale. Sí. Ya puedo salir de aquí. Vale. Ahora volveré... Desde aquí. Mejor. Y ahora sí. Aquí. Macarina. Venga. Llévame. A... Al 3. Quiero ir a Kakariko. Mirad. Aquí abajo. No sé si recordáis en el anterior vídeo... Que cogí los polvos mágicos. Pues bien. Ahora os voy a usar. Mirad. Nos vamos a meter por aquí. Y ahora vamos a tirar para arriba. Y los vamos a usar aquí. Y aparece un murciélago. Eh. Te maldigo por haberme despertado de mi profundo sueño. Quiero decir... Muchas gracias. Pero ahora me vengaré de ti. ¿Está bien, señor? Nos tira unos rayos. Que esto provocará. Me río de tu desgracia. Tu poder mágico se reduce a la mitad. Felicidades. Felicidades. Ahora hazlo lo mejor que puedas. Aunque no sea lo suficiente. Que tengas un buen día. ¿Qué quiere decir? Que ahora el poder mágico gasta la mitad. No que tenga la mitad de poder mágico. Sino que ahora... Cualquier cosa que haga... Gastará la mitad. Entonces, venga. Más cosas. Vamos a por otro trozo de corazón. Que el otro día me lo dejé. Cuando compré las letras Zora. Y eso que tenía un trozo de corazón todo el rato a la vista. El trozo de corazón que se ve en el río se consigue rápido y fácil. Pero mira. Mira que me va a matar, ¿eh? Voy aquí a la bruja a comprar una pócima de estas que lo cura todo. Fijaos. La roja restablece la vida. La verde la magia y el azul todo. Toma, saborea una muestra de la roja. ¿Ves qué bien? Pues voy a comprar la roja. En un pote. Vale, tengo... Ya está. Vale. Perfecto. Vale, ahora sí. Venga. Y cambio para no... Usarla sin querer. Venga, vamos a por otro trozo de corazón. Que lo he dicho. Me lo dejé en su día. ¿Qué? ¿Quieres pelea? Pues no la tendrás. Me voy. Ahí te quedas. Vale, entonces. Ese trozo de corazón que se ve ahí... Pues se consigue fácil. Lo dicho. Cuando consigues las aletas Zora... Claro, yo llegué... Y fui hacia arriba. Pues no. Si vas hacia abajo... Y saltas por esta cascada... Llegas al trozo de corazón. Aquí subes por este caminito. Y ya está. Entonces, más cosas. Venga. Aquí no viene el... El pájaro. Pues nada. Me voy. A ver, ahora. Sí, ahora sí. Vale. Más cosas. Voy al uno. A la montaña de la muerte. Porque ahora que tengo la capa mágica... Voy a... Voy a usarla. Aunque para ello tenga que ir al mundo oscuro. Pero bueno. Porque si antes he conseguido la capa mágica... Ahora voy a conseguir otra cosa muy interesante. Vale. Saltamos por aquí. Vale. Entonces, aquí. Parece que hay muchos pinchos... Que no se puede pasar... Etcétera, etcétera. Vale. Pero tenemos la capa mágica. Entonces. Si nos la ponemos... Hemos invisibles... Y no nos hará daño... Nada. Todo mientras tengamos poder mágico. Pero ahora como gasta la mitad... Pues bueno. Nos la ponemos. Y vamos deprisa corriendo... Todo lo que podamos hasta el final. Levantamos el bloque... Y ya está. ¿Veis? Hemos llegado hasta el final. Y aquí tenemos... El bastón de Virna. Al usarlo una hora te protegerá. Es como la capa mágica. Sin embargo... Aquí eres visible y... Te aparece un resplandor... Que es como si fuera una capa protectora. Llegaos a este punto... Antes de marchar. Voy a usar los corazones... Que hay por aquí... Para curarme. Voy a usar espejo mágico. No puedo usarlo. Vale. Pues... Restituyo... La... El poder mágico. Y hacemos lo mismo. Me pongo la capa mágica. Y... Bueno. Y me voy. Fácil, ¿eh? Ya está. Listo. Entonces... Ahora sí. Espejo mágico. Vuelvo al mundo de la luz. Y voy a usar la ocarina. Más cosas. Estoy que lo tiro hoy. Vamos al lago Jiria. No sé si recordáis... En la famosa... Fuente mágica. O fuente... Perdón. Fuente de la... Fuente de la fortuna. Pues bien. Os lo dije mal. Para aumentar la capacidad... Fuente de la felicidad... De bombas y flechas... Como mínimo... Tienes que tirar... 100 rupias. Fuente de la felicidad... Mejor dicho. Tienes que tirar... Hasta llegar a 100. Entonces cuando... Ahora tenemos hasta 40. Vale. 60. 80. Y ahora... 100. Entonces ahora... Cuando aparece la hada... Y te dice... Oye... ¿Qué quieres... ¿Qué quieres llevar más? Pues... Bombas. Llevarás 15 como máximo. Vale. ¿Qué quieres aumentar más? Pues repites el proceso. 100 rupias más. Lo que pasa es que ahora ya... Pues tirar de 50 a 50. Voy a poner hasta... Voy a poner hasta... Otra tanda más. Y ya está. Vale. Quiero llevar más bombas. Hasta 20. Perfecto. Y podría seguir así, ¿eh? Pero bueno. Ya es más que suficiente. Tengo una botella más. Vale. Voy a la bruja... A reponer. Y ya iré hacia el... La entrada del cuarto templo. Ya está. Venga. Para adentro. Quiero el de... 160. Que restituya todo. Poder mágico y... Y vida. Vale. Listo. No temáis por las rupias. Ahora os enseño el qué. Ya veréis. Vamos a Kakariko. Porque ahora vamos a volver al mundo oscuro. Y ya sabéis que el portal que hay cerquita de aquí está... En el bosque perdido. Me ha tenido que dar. Simpático. Vale. Vale. Venga. Para adentro. Toma quiebro. Y ahora... Vamos a ir a una casa... Que tiene una pared... Que se puede poner una bomba. Y es... Fácil de ver. Que es esta de aquí. Porque dentro... Hay un cofre. Muy interesante. Y más ahora que hemos perdido muchas... Muchas rupias. Recientas rupias. Venga. Alegría. Ya está. Entonces. La entrada al cuarto... Templo. O cuarto palacio del mundo oscuro está aquí. Así que nada. Lo dejo por aquí. Y nos veremos en la siguiente guía de este celda a Link to the Past. Hasta entonces. Chao. Te voy a dedicar... Bien. No. Vamos. Yo... quiero. ¡Gracias!